Cuando voy a buscar trabajo, siempre dicen que no me pueden dar trabajo por el tema de mis chiquitos, más que todo de mi bebé que tiene un año y medio. Pero yo quisiera trabajar de cualquier cosa, vendedora, cualquier cosa, yo también sé trabajar. Cerramos campaña en favor de la comadre Sonia Molina Mamani, de 34 años. Le entregamos productos y capital de trabajo. Gracias, corazones de oro. Gracias a ustedes, una vez más, un final feliz. La comadre Sonia no está sola. Y gracias a ustedes, gracias a ustedes, los sueños se pueden hacer realidad y se hacen realidad. Porque fíjense, todo esto que tenemos acá, le vamos a entregar a la comadre Sonia para que pueda poner y emprender su negocio. ¿Ven? Ya las puertas se abrirán. Es lo que necesitabas, ¿no? Vente un poquito más acá. Tanto que necesitabas, mamá querida. Ahí está, ¿se ha hecho realidad? Sí, compadre, gracias, mujer. Sorprendida por lo que he visto. Con mucho cariño me han ayudado. Mejor, gracias, compadre Pepe. Has entrado y tus ojitos se han abierto así, ¿no? Por la felicidad. Ya tienes todo. Sí. Vas a hacer sopita, ¿no? Sí, para vender. Para vender. También ya tienes el lugar, ¿verdad? Donde vas a vender. Sí, ingresa la comadre Mary, que me la he dado a hablar a la directora del colegio también. Entonces, con los dirigentes de la zona también ya han hablado. Ya. Entonces, me van a dar un poquito. ¿Están todos de acuerdo con que vendas? Sí, sí, compadre. Qué bien. Me alegra muchísimo. No, mejor gracias al canal de RTP. A su persona, compadre Pepe. Ah, sí. Venga a ver, papito. Ven con... Venga, mamita, ven. Ven, amor. ¿Te gustan los juguetes, papito? Porque nos disculpa el director, vamos a dar... Vamos a dar la espalda. Mira, ¿qué es esto? Esto es para vos, papito. ¿Está bien? Mira. Ahí tienes. Esto... Vidita, amor, esto va a ser para vos. Gajita, ¿está bien? Mira, esto más tiles para vos. Mucha. ¿Te gusta, mi amor? Sí, muchas gracias, carnalete, por estas cosas que nos han dado y a las personas que nos han colaborado dinero para que puedan comprar estas cosas que nos hacen mucha falta. Así es, mi amor. Ahora vas a ayudar a la mamá en todo esto, ¿no? ¿Ve? Sí. Papito, ¿te gusta? Sí. ¿Estás feliz? Sí. Muy bonito, son. Vas a jugar lindo con eso, ¿verdad? Sí. Bueno. Muy duro. Es que sí que quisiera olvidar, pero gracias a los Corazones de Oro también que me han ayudado. Ojalá Dios los bendiga a todos los hogares, a todos los que me han ayudado y a los que no han podido y también me han apoyado con sus mensajitos. Es cierto. Igual, yo les digo gracias de corazón. Sí, compadre, esos momentos duros, esos momentos duros, esos momentos duros que uno vive, le dan más de fuerza para seguir luchando y mucho más que tú tienes tus tres guaguas, ¿verdad? Cuatro tengo. Cuatro, o cuatro, ¿no es cierto? Sí. Y está tu guagua tan linda. Muy. Bueno, ¿hay algo más? Es así, compadre. También vamos a hacer la entrega del dinerito que ha sobrado para su capital de trabajo, para que vendan, ¿no? Su sopita de fideo. Le vamos a hacer la entrega de mil bolivianos, compadre. Perfecto. Haz la entrega, por favor. Esta mamacita tiene el capitalcito más, ¿verdad? Ahora ya no vas a llorar más. Y si lloras, tienes que llorar de alegría, mi amor. ¿Es cierto? Sí, de alegría. ¿Sí? Bueno, está todo muy bien, mamá. Todo bien. Todo bien, amor, ¿ya? Ya. Todo está bien, ¿ya? Ya. Ya, papito. Bebé, todo está bien, amor. Todo está bien. Al llegar el mediodía, ya las puertas se abrirán. La voz de todo un pueblo, ya nos vamos a escuchar. La alegría sin tristeza, allí tú encontrarás. Es la voz de los humildes, que ya no se calará. La alegría sin tristeza, allí tú encontrarás. La alegría sin tristeza, allí tú encontrarás. ¡Gracias!